Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a conversar de esto. Desde Puerto Montt, ¿no? Sí, desde Puerto Montt. ¿Cómo está Puerto Montt a esta hora, Claudia? Yo estoy en Puerto Vara, la verdad, pero está frío, está muy frío estos días. ¿Con lluvia? Con algo, con algo, normal. Sí, normal para la época, además, ¿no? Bueno, hablemos un poquito sobre la ONG Canales. ¿Qué nos puedes contar en términos de cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando? ¿Desde cuándo están desarrollando actividades en favor de la educación técnico-profesional, Claudia? Bueno, ONG Canales es una corporación sin fines de lucro que nació ya hace 11 años. Nació acá en la región de Los Lagos, en la ciudad de Puerto Montt, trabajando en la vinculación entre los sectores productivos como relevantes del territorio y los establecimientos de educación técnico-profesional. De ahí en adelante, la historia ha sido ir creciendo en territorio, ir creciendo en la profundización de nuestro modelo de trabajo, creciendo en la red que hemos logrado construir. Y actualmente estamos trabajando ya en nueve regiones del país y llegando a 147, 149 colegios en nueve regiones. Estamos desde el norte en Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, después Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Fantástico. Oye, ¿han evidenciado ustedes de alguna manera un cambio de mirada que se ha producido con la educación técnico-profesional? Han habido avances a lo largo de la historia de ONG Canales, han habido avances en la mirada que se tiene como sociedad de la educación media-técnico-profesional, una educación que siempre ha estado un poco más invisibilizada ante otras prioridades que tiene la educación en general. Pero han habido avances, han habido avances con los sectores productivos, quienes cada vez se involucran mucho más en la formación de estudiantes de educación técnica, en la mirada también que el Estado está teniendo sobre esta modalidad educativa, implementando una política pública ya por un tercer periodo, dirigida directamente a la educación técnico-profesional, que es futuro técnico, y sí, se notan algunos avances. Falta siempre camino por recorrer, pero para eso estamos nosotros también. Sin duda, porque la sensación que uno tiene, y corrígeme si estoy equivocado, que la formación técnico-profesional era como el hermano pobre, digamos, de la educación, cuando uno ve, por ejemplo, la educación en materia de jardines infantiles, cuando se ve la enseñanza básica, media, la universitaria, queda como el hermano pobre, ¿no?, de este sistema educativo chileno, la formación técnico-profesional. A pesar de que la educación media abarca más o menos un 40%, sobre un 40% de la matrícula de los jóvenes que asisten a tercero y cuarto medio, por lo tanto, debiera tener la misma importancia. Sin embargo, la educación general, que es la educación científico-humanista, pero que también se imparte en educación técnico-profesional, ya las asignaturas de lenguaje, matemática, historia, son un tema generalizado, pero eso se aborda siempre mucho más como el sistema educativo que como la modalidad en sí misma. Más que el hermano pobre, yo diría que es el hermano invisible de la educación, pero bueno, cuando Canales nació, éramos la única organización que se dedicaba a esto. Hoy en día hay más organizaciones que están poniendo el ojo en la educación técnico-profesional y eso hace, de todas maneras, que sea mucho más visible. Por tanto, se transforma en una buena herramienta de visibilidad esto del ProfeTP, ¿no?, este reconocimiento que se le entrega a profesoras y profesores que dedican su esfuerzo y su trabajo a la formación de jóvenes en educación técnico-profesional. ¿Cómo surge la idea de un certamen de estas características, Claudia? Así es. Nosotros, a lo largo de la historia de Origen Canales, el trabajo que hacemos de vinculación lo hacemos en coordinación directa con los docentes de especialidad. Ellos son quienes se preocupan de que sus estudiantes cuenten con espacios, digamos, dentro de las empresas para poder tener espacios formativos fuera del aula. Y para ello han sido para nosotros un gran aliado durante todo el trabajo de ONG Canales. Por lo tanto, el año pasado decidimos mirarlos, cómo ir a reconocerlos, porque son profesores que vienen del mundo técnico, son especialistas del área que enseñan y en el transcurso de su quehacer como docentes se van certificando como docentes la mayoría de ellos, pero cumplen una labor muy relevante y no había un reconocimiento especial para los profesores y las profesoras de educación técnica. Y así surge nuestro interés de un poco reconocer a quienes hacen posible que los y las estudiantes se vinculen con los actores relevantes externos al colegio para la formación. Y el año pasado hicimos nuestra primera versión, tuvimos nuestro primer ganador, el profesor David Igor, que es un profesor de la especialidad de construcción del Colegio Técnico Profesional Piedra Azul de la comuna de Puerto Montt, pero es un colegio que está ya encaminado en la carretera austral. Y bueno, David representó todo lo que el año pasado buscábamos reconocer de un docente técnico profesional. Y este año queremos repetir esta experiencia. ¿Y qué se busca efectivamente reconocer en un profesor técnico profesional? ¿Cuáles son los valores que debe tener ese profesor o profesora, digamos, para ser parte de este certamen y actualmente también ganarlo, no? Así es, buscamos un profesor que aplique innovación en el aula, que aplique metodologías de aprendizaje, que se centren en los estudiantes y en las distintas formas que ellos tienen de aprender en los y las estudiantes. Profesores que tengan un compromiso con la vinculación que hay que hacer con el entorno para poder llevar a los estudiantes a conocer contextos reales donde se desenvuelve la especialidad que estudian. Y bueno, principalmente esas características. Profesores con alta vocación, porque los contextos no son todos tan favorables. Ni todos son iguales tampoco, ¿no? Ni todos son iguales tampoco. También hay hartas diferencias. Hay hartas diferencias en la infraestructura con la que cuentan los establecimientos y de ahí la importancia de la participación de las empresas en este sistema de formación donde ellas son las que tienen, digamos, la tecnología, los espacios. Y eso es lo que buscamos como canales y eso es lo que también buscamos que un profe logre hacer, llevar a los estudiantes a esos espacios. Ahora, ¿cómo se postula al profe ETP, Claudia? ¿Puede postular el mismo profesor? ¿Lo tiene que postular la comunidad educativa? ¿Lo puede hacer un amigo, la familia? No sé. Hay dos vías de postulación. Una, que el propio profesor se reconozca como un profesor con estas características y postule. O también puede ser nominado. La vía de la nominación puede ser a través de sus estudiantes, a través de sus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, de sus equipos directivos. Pero por esa vía le va a llegar al profesor una notificación de que fue nominado y él debe llenar alguna información extra que se pide. Pero puede ser por las dos vías. Ambos links en la página profe ETP.cl. Sí, estábamos viendo precisamente la página. Ahí está la página y la forma en que se debe postular, además. Claudia, ¿y a esto pueden postular profesores ETP de todo el país o solo las regiones en las que ustedes están desarrollando su trabajo? De todo el país. Es un reconocimiento que está abierto para todos los y las docentes de educación técnico-profesional, de educación media, desde Arica a Punta Arena. Está abierto para todo. Y la invitación es... Son más de 6.500 docentes técnico-profesional que existen en Chile. Los 6.500 están invitados a postular. Fantástico. Fantástico. 6.500 profesores, docentes de educación media, técnico-profesional, que se encuentran entonces a lo largo de todo el país. ¿Cuántas fases considera este certamen, este reconocimiento? El sistema de postulación este año, a diferencia del año pasado, tiene dos fases. Hay una primera fase de postulación que está basada en un formulario y en base a una primera evaluación, todos los docentes que cumplan con sobre un 80% de la rúbrica de evaluación, se les va a invitar a integrar alguna información extra que tiene que ver más que nada con los medios de verificación que se relacionan con la información que dieron en el proceso anterior. En esta segunda fase, se seleccionarán 10 finalistas, pre-finalistas, que van a ser evaluados por un jurado externo en Eje Canales y de ahí se sacarán 5 finalistas para tener 3 ganadores. Tenemos 3 premios que entregar este año. ¿Y en qué consisten esos premios? El primer premio es un premio a la evaluación, digamos, al mejor profe TP de acuerdo a la evaluación, que va a recibir una tablet de un millón de pesos y dos premios más que también recibirán una tablet tienen que ver, uno, con la votación popular, por lo tanto, estos finalistas van a ser nombrados 3 semanas antes de la ceremonia de premiación para que tengan un espacio de votación del público general. Y un tercer premio que tiene que ver con el espíritu de ONG Canales que está más centrado en la vinculación con los actores relevantes para la formación. Ya, y entonces, nosotros pusimos en el GC extiende el plazo para postular al profe TP. ¿Hasta cuándo hay plazo para postular a nuestras y nuestros profesores? Hay plazo para postular hasta el 30 de julio a las 23.59 de la noche. Pueden los y las docentes postular a este reconocimiento. Ahora, la postulación se hace solo a través de la página, ¿no? Antes se hacía... Solo a través de la página. Ya no se usa el correo, que uno mandaba una cartita certificada por último, solo a través de la página de la postulación. Solo a través de la página. Solo a través de la página. ¿Cuándo debiéramos tener, por ejemplo, esta etapa donde vamos a poder votar por estos... ¿Cuántos son? ¿Diez? ¿Tres? ¿Cuántos me dijiste? ¿Cinco? Los cinco finalistas van a tener una exposición en redes sociales para poder votar. Esto va a ser las dos semanas previas al 26 de septiembre, que es la ceremonia de premio a segundo. Yo encuentro maravillosa la iniciativa, fíjate. Me pregunto, ¿qué gana la ONG Canales reconociendo a los profesores, al profe de P? Bueno, nosotros no... no trabajamos para ganar nosotros, trabajamos para que ganen los estudiantes y las estudiantes, los docentes, y en el fondo, el territorio donde estamos trabajando. para nosotros es importante porque además es una instancia donde participan de alguna u otra forma aliados que tenemos durante todo el año trabajando, empresas que están patrocinando este concurso, gremios que también son parte de ellos, nosotros tenemos patrocinadores como la Cámara Chilena de la Construcción, Salmón Chile, Empresas AXI, el Hotel Cabañas del Lago, son empresas que colaboran en este concurso para poder llevarlo a cabo y son empresas que están interesadas verdaderamente en aportar a la educación técnico-profesional porque son parte de nuestro modelo de trabajo. Y también tenemos algunos media partners que nos acompañan en la difusión como los medios de Mi Voz, El Mercurio, Canal 13 Cable, el diario El Yanquiwe, que también han sido colaboradores en otras instancias, por lo tanto ganamos más red, ganamos más red y ganamos que un profesor que hace súper bien su trabajo sea reconocido, pueda ser embajador, pueda contarle a otros, pueda transmitir experiencia, transferir también experiencia. Así que es una maravillosa oportunidad para la educación técnico-profesional. Fíjate que esto último respecto al profesor ganador suena además digamos de del certamen, de las fases además del premio, de la visibilización que se logra con un certamen de estas características, resulta también interesante esto que tú planteas de que el profesor sea una suerte de embajador de la educación técnico-profesional que la promueva digamos en otras instancias o dentro de los mismos liceos que están impartiendo este modelo educativo. Así es, entre sus mismos pares también. Hay profesores que tienen prácticas que son súper transferibles, que otros profesores también podrían tomar y llevarlas a cabo en su establecimiento. Bueno, esperamos nosotros estar informados que nos manden ahí un whatsapp, un correo, no sé, para contarnos cómo va el proceso cuando haya que votar, por ejemplo, para invitar a nuestra gente de la región si es que hay profesores de la Araucanía que van a participar y que van a ser finalistas o semifinalistas ahí que también puedan apoyarlos con su voto. Y te ofrezco, Claudia, las cámaras y los micrófonos de Ofrovisión para que invites a las y los profesores técnicos profesionales de la Araucanía para que participen de este maravilloso reconocimiento. Muchas, muchas gracias. Y pues están todos los profesores de la Araucanía, de todos los liceos técnicos profesionales de la región invitados a postular a este reconocimiento. Sabemos que hay más de uno. Sabemos que hay muchos docentes que hacen este trabajo con excelencia, con corazón, con mucho cariño. Por lo tanto, esta es la oportunidad de que podamos compartir, que podamos reconocerlos. Así que están todos y todas muy invitados a postular y también invito a los y las estudiantes a atreverse a nominar a sus profes preferidos, a esos profes que nos marcan en la historia. También, invitados los y las estudiantes a nominarlos, a motivarlos a que postulen también. Fantástico. con Claudia Paredes, directora ejecutiva de la ONG Canales. Hemos conversado hoy día entonces sobre el premio Profe TP. Claudia, quedamos en contacto con cualquier novedad. Esperamos que nos ayuden, que nos informen más que nos ayuden. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Así será. Muchas gracias. Que estés muy bien también.